Ahora vamos a seguir Juego con lo que Ustedes hicieron posible esto Por sus votaciones, por su apoyo Durante tantos años Estamos muy felices de estar aquí Gracias a este reporte por haberlo recibido también Hice un aplauso primero por ustedes De verdad, es una ciudad muy, muy chica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!